Isla Mujeres será un municipio libre de plástico, por lo que ya se alistan las medidas necesarias para prohibir el uso de este material a fin de disminuir la afectación del sistema de manglar de las lagunas interiores de la isla. El director de Medio Ambiente y Ecología, Carlos Barranco García, aseguró que en breve iniciarán las estrategias para realizar la transición de abandonar el uso de plásticos contaminantes y de lenta degradación por productos reusables y reciclables que ayuden al ambiente. En el lapso de seis meses se erradicará el uso de utensilios de plástico, ya que la ley estatal comenzó a aplicarse el 1 de junio, cuando fue publicado en el periódico oficial, y en la isla se tiene ese tiempo para concienzar. Por tal motivo, ya se están planteando estrategias en coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos Municipales a cargo de Pablo Moreno Povedano. Los materiales que se eliminarán son platos, popotes, vasos, tazas, copas, charolas, cubiertos, entre otros, así como derivados de poliestileno extendido, mejor conocido como unicel. De la misma manera, las bolsas que normalmente nos dan en los supermercados. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Wittrón.